...pública que expliquen qué pasó con el Teatro Miran de la Rosa después de la demolición del Coliseo Humberto Perea. Y precisamente sobre los daños de su estructura. Las noticias tienen exclusivas las imágenes que muestran cómo quedó el techo del teatro luego de la demolición. Aquí está el informe. Estas imágenes en exclusiva dio a conocer a las noticias. El ingeniero y geólogo Víctor Marenco, tomadas desde el aire, comprueban el deterioro del techo del Teatro Miran de la Rosa justo después de la demolición del Coliseo Humberto Perea. Pues esta imagen satelital del techo del teatro, tomada hace solo tres meses, lo muestra intacto. Y según este experto, un deterioro por falta de mantenimiento en tres meses, no debería tan lastimada a una estructura de este tipo. Aunque el Banco de la República no ha emitido aún un comunicado oficial en el cual explique si el sismo grado 1, producto de la demolición del Coliseo Humberto Perea, que delito de la estructura del teatro, en diálogos con el diario El Heraldo, el Banco de la República comprobó hoy lo que en primicia las noticias reveló días atrás sobre los daños que en su estructura tiene la mira y el peligro que representa. De acuerdo con lo informado por el banco, decidieron cancelar todas las actividades que allí se desarrollan con el fin de no comprometer la seguridad de las personas. El presidente de la Sociedad de Ingenieros, Fernando Villarreal, analiza punto a punto que debe aclarar el Banco de la República. Que nos diga si es un plan de actualización, que nos dé la programación y hasta qué fecha va a tener cerrado el teatro y cuándo termina su actualización. Si es un tema de tipo estructural o de reparaciones que hay que hacer, que también lo diga y se procederá a hacer las adecuaciones que se tengan que hacer. Para el presidente de la Sociedad de Arquitectos, Alfredo Gómez, una estructura de 35 años, en el que no es propisa a sufrir daños por cualquier microcismo. Y más cuando las edificaciones aledañas al Coliseo Humberto Perea soportaron tres impactos, las explosiones y la doble caída del techo. Hubo un descuido de mantenimiento durante todo el proceso que ha tenido el Banco de la República con este tipo de edificación. Es una lástima que nosotros que no tenemos espacios culturales en la ciudad de Barranquilla, estemos en esta situación. O no sé si vamos a terminar, que va a terminar pasando lo mismo que pasó con el Coliseo. Estos expertos aseguran que solicitarán al Banco de la República la autorización para inspeccionar el estado físico de la endeble estructura del teatro a Miradela Rosa. Pilar Bustamante de las Noticias, un compromiso con la verdad. Ocho policías.